Como alcaldesa me parece muy bien lo que está realizando, pues ha hecho muchos proyectos, ha ayudado a mucha gente a ubicarse en trabajo y también a los proyectos agropecuarios y lo que tiene que ver con la junta, que es lo que más la gente necesita. Me parece muy bueno porque así los niños tienen más opciones de salir adelante y tienen más expectativas para que todos nos los estemos dando, que ellos tengan su propia iniciativa de crear y no salir del campo, jamás todo a la ciudad y a la ciudad. La alcaldesa municipal María Liliana Araraz Mejía al año y medio de su gobierno demuestra con hechos que sabe cumplir sus compromisos contraídos con las familias caloteñas, entregando en esta ocasión pequeños cerdos y concentrados para garantizar la alimentación de estos animales por un mes. Esto se realiza con el fin de propiciar el incremento de la producción de alimentos para la seguridad y soberanía alimentaria de los caloteños. Esta es una meta más de nuestro plan de desarrollo, unidos por el caloto que soñamos, territorio productivo, turístico y de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!